muy buenas a todos y bienvenidos al salpique el podcast de radio televisión mogán que pueden disfrutar todos los miércoles a las nueve y media a través de la tele y la radio y también a través de nuestras redes sociales en el programa de hoy vamos a conocer la historia de un portugués que podríamos decir que es prácticamente en moganero porque ha sido adoptado de alguna forma por una familia de aquí precisamente de alguien y conoceremos además de esa historia de vida también cómo ha sido su incursión en el mundo de la música una profesión a la que se dedica además ha viajado por toda europa precisamente de músico tocando en la calle una vida bastante dura pero que a él le hace muy feliz de todos estos temas hablaremos en el programa de hoy del salpique el salpique un podcast que da siempre la nota en el buen sentido pues hoy vamos a hablar de música con un invitado que podríamos decir que prácticamente de moganero aunque no nació aquí él es bernardo redol muy buenas bernardo hola buenas qué tal está muy bien y tú yo bien bueno todavía estoy saliendo una gripe que la llevo arrastrando un par de una semanita pero muy bien cuánto tiempo llevas aquí en gran canaria ahora mismo de esta temporada como dos meses vale casi dos meses la primera vez que viene hace ocho años guau ahora me contarás porque yo quiero que me cuentes la historia y tu vinculación aquí con el municipio voy a hacerte las preguntas que le hago siempre a los invitados al principio cuál es tu mote cómo te conoce la gente desde pequeño eso es bueno desde pequeños sí creo que sí creo que una persona simpática un poquito fuera del normal vale así pero creo que es eso como buena gente simpática en portugal existen los motes motes es cuando te ponen un nombre especial como vale como ratón o cosas así mirando ¿sabes lo que te digo? vale yo no tengo no tengo la verdad que que no tengo ningún ningún no puedo mentir aquí no no tengo ningún pero se utiliza ahí es eso los motes depende no es así tan vale tan usual eso vale pero eras conocido como una persona simpática extrovertida digamos sí un poquito fuera loquito siempre tiene unas ideas así un poquito locas así que signo de zodiaco eres como que signo del zodiaco a toro tauro tauro vale cabezón creo que sí un poco vale coleccionas algo en tu vida algo que no música música discos vinilos y discos vinilos no tantos algunos pero discos y cuando se usaba más discos sí pero ahora no tanto pero sí sí colecciono algo solo música música y en qué cosa no te importaría gastarte mucho dinero algo de tu día a día instrumentos musicales y comida una de las cosas que todo el mundo dice en viajes también y el tema de la comida viaje también esos tres ya no miro oye para la gente que no te conozca que descríbete un poco quién es bernardo a ver es una persona a mí me encantan mucho las personas pero me encanta y eso hace con que yo yo creo mucho en el en las personas yo creo que existen muchas más personas buenas que malas eso sin cualquier duda y creo que que es un poco eso confías muchos en las personas digamos sí 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 y no me doy mal la verdad vale nunca 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 tan hecho año en ese sentido claro que sí claro que sí pero creo que en el final como el resultado siempre merece la pena ¿dónde naciste tú? yo nací en Lisboa y siempre viví en Cascais ¿cuántos años tienes? 31 años ¿siempre viviste en Portugal antes de venir aquí a Canarias? sí aunque aunque tenga unas temporadas fuera por veces pero sí sí siempre viví en Portugal ¿en qué momento viniste a Canarias y por qué? bien la primera vez que yo vine hace ocho años fue con un amigo mío y no teníamos como estábamos libres de la universidad y estábamos como bien vamos a viajar pero para dónde entonces hicimos como una ruleta en el mapa y te lo juro fue así y el dedo fue justo arriba de Gran Canaria y fuimos pasamos una semana estábamos en Gran Canaria pero y qué mapa porque Gran Canaria es una caga de mosca en el mapa mundi verdad pero no en mapa mundi hicimos como así enanito así tú eso y lo justo arriba de Gran Canaria yo cuando lo cuento siempre me miran como pero verdad pero es verdad y así venimos no 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 puedo decirte no teníamos ninguna razón pero ninguna cero y por qué querían viajar a cualquier lugar porque ah eso eso tomás ese amigo mío también es un poco fuera loco eso también es loco siempre tiene esa idea hace mucho tiempo que fue el único amigo mío que si yo le decía mira vamos para allá él me decía sí vamos vamos y sí lo decidieron y dijeron un destino salió Gran Canaria y entonces vinieron a Gran Canaria directamente a dónde llegaron por primera vez vinieron con planes de hacer algo en concreto nada 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 cero llegamos cuando llegamos al aeropuerto preguntamos a una pareja para dónde vamos qué se hace aquí y nos dijeron a Playa del Inglés vale y fuimos directo para Playa del Inglés y como llegamos y nos quedamos como si no estaba esperando esperando algo así estamos como esperando naturaleza sabe y entonces nos pusimos en un taxi y pedimos mira llévanos para la naturaleza porque queremos ver montaña y sabe y fue una historia así un poquito porque el taxi nos dejó en un lugar que no tenía nada por la noche y en un sitio que ya no tenía camping no tenían nada o sea nos quedamos como con dos maletas a la que a la media noche a las 12 de la noche mirando como que vamos aquí porque le decimos que sería guay un camping y creo que fue un camping que ya no existía que estaba cerrado ya no existía tampoco sabes el lugar que era no recuerdas Osorio quizá por tejeda no te quiero mentir no me acuerdo del nombre cuánto pagaron de taxi ya no me acuerdo pero mucho dinero no creo que un poquito vale un poquito y pero ya estábamos como vamos aventura esto tenía que pasarse y un señor en una furgo nos cogió y nos llevó para el camping del pinillo vale y ahí lo pasamos la primera noche y nos encantó o sea que les recogió menos más que le recogió esa misma si estábamos como en la calle y como hicimos así y él claro vamos o sea nuestro creo que primer contacto con una persona de la isla sabe y nos quedamos como mira eso es muy bueno esta persona es muy buena como y ya pues y fueron al camping del pinillo y luego el resto de días que fue lo que hicieron entonces empezaron a conocer gente me imagino entonces ahí está una de las principales principales razones que yo vengo a canal es que estábamos bajando del pinillo y queríamos ir a la playa o sea estamos bajando para alguien y hicimos como un auto stop y quien nos coge fue un chico que ahora es uno de mis mejores amigos yo digo que es mi hermano que es pepón y estaba con su amigo oliver y nos cogieron en su furgo y nos llevarán a alguien al medio inventaron que nos iban a raptar muy bien fue una pasada pero una pasada yo y tomás como los dos de cirugas no que esto no puede ser porque trancarán la furgo todo muy bien hecho como activa asustar actores perfectos cuando empiezan a ver que estamos como listos para partir una un cristal ahí empiezan a reír un montón pero un montón y nos llevan hasta estar y nos regalan te pon nos regala como pescado algo de beber todo y ahí nos nos quedamos muy amigos y fueron ese día a la playa y a partir de ahí ya una amistad no para toda toda la vida prácticamente así en ese en esa altura no tanto para que claro que mantenemos tuvimos algún algún contacto pero yo y tomás nos fuimos después de diez días para portugal y yo después pasado un tanto empecé un viaje por europa solo con el saxofón y ahí en el final de ese viaje volví a gran canaria y cuando cuando llego a gran canaria llamo a pepón y le digo mira estoy en gran canaria y yo como que que no puedo salir del trabajo me vine a recoger y ahí sí me presentó a toda su familia se quedó mi familia y es por eso que yo yo siempre vuelvo siempre vuelvo aquí así de una manera muy rápida fue como que te adoptaron prácticamente la familia y entonces cada vez que vienes te quedas en casa de ellos o si bien la última vez alquiler porque venía con un amigo alquiler un lugar pero si depende de la madre de pepón es como mi madre que es maya se depende de ella yo siempre me voy a quedar en su casa siempre que bueno ella y espero que que estás haciendo que vas a alquilar el que no vas a alquilar nada te quedas en mi casa y si eso es lo que está pasando ahora y que tiene de especial esta familia o sea qué conexión surgió porque es esa conexión para empezar yo creo que ahí hay una característica que es la mía es lo que en que yo creo que es creer en las personas y esa familia tiene eso maya tiene eso porque cuando yo llegué estaba con un instrumento yo vine vine con mi saxofón porque estaba pasando por Europa tocando por ahí y viene con el saxo yo tenía una como una tranza una rasta en la altura y ella no me conocía de sitio ningún y la primera cosa yo estaba buscando un lugar para alquilar porque quería mismo alquilarlo y ella me dije pasado como no sé dos horas de saber que yo estaba buscando como no te quedas en mi casa y eso es lo que yo creo nosotros la vida es esto confiar en la persona confiar confiar y y bien pepón es igual a antonio el padre pepón marido de maya que falleció igual aunque al inicio estaba como un poco pero maya le diciendo mira se va a quedar o sí o sí y claro nos quedamos yo me quedé aquí dos meses y nos quedamos tan cercano que cuando me fue estaba llorando antonio y me fui a visitar en portugal con maya y todo más o sea es como es una relación muy cercana que bueno que bonita historia ya bueno a raíz de eso pues ha venido más veces ahora mismo estás por aquí hace unos meses también estuviste por aquí además aprovechas y lo compagina un poco con tu profesión que era algo de lo que quería hablar también bueno vamos a ver un pequeño vídeo que tenemos de algunas actuaciones que tenemos de algunas actuaciones tuyas ah que guay chau muestra de un cuerpo dorado un sol de panela que se va a la sabe más que poema que cosa más fina que chave que son ¡Suscríbete! Just a tuba We can make it if we try Just a tuba Just a tuba Just a tuba Just a tuba Cuando estaba viendo tus redes sociales, los vídeos que tenía, aparte de que tiene una voz muy bonita, a mí es que la música portuguesa me flipa mucho también, me llevé la sorpresa con Marisa, que te la encontraste por la calle, bueno, para la gente que no la conozca, una cantante muy famosa en Portugal, te la encontraste por la calle y de repente se iba a cantar contigo, ¿cómo fue? Yo estaba, yo en esa altura tocaba mucho en la calle y ella pasó y yo estaba tocando y cuando miré no entendí bien, esta es Marisa, y ella simplemente vine y me preguntó, mira, ¿puedo cantar contigo? Y yo, claro, sí, vamos a cantar, eso fue... Espectacular, eh, además tiene una voz preciosa Esa es la magia, ¿magia se dice? Magia Esa es la magia de la calle Total ¿Cuándo empezaste a, o sea, cómo surgió eso de la música? ¿Cuándo llegó tu vida? ¿Cuándo empezó a gustarte? Yo siempre, a mí siempre me encantó la música, siempre, no te voy a decir que empecé a tocar un instrumento con cuatro años porque eso no se pasó Vale Pero a los doce, por ahí, compré una guitarra, yo tenía, mi tío es la única persona de mi familia que toca Y yo me acuerdo de mirar su guitarra y pensar como, esto es como una cosa de otro mundo, esto es muy especial Como, como, mismo a tocar como solo una corda, como, pfff, y él me enseñó mis primeras acordes, mis primeros acordes Y ahí, yo como autodidacta empecé a tocar, a tocar, a tocar, a tocar con mis amigos y ese fue el empezar de todo Primero tocando, pero te animaste a cantar al mismo tiempo No, 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 a cantar, cantar mucho después Vale ¿Y luego cuándo llegó el saxofón? El saxofón también llegó muy, muy, muy después, como por, cuando yo tenía 21, 21 años Porque yo me imaginaba a tocar el saxo, era mi sueño, como que, no, yo quiero tocar el saxo Entonces compré uno, con ese amigo mío, Tomás, que vine por la primera vez a la isla con él Fui con él, comprar el primer saxofón, lo más barato de los clasificados Se parecía a un plátano, todo podrido Y yo empecé a tocar, iba en casa, no podía, porque es un instrumento de soplo, entonces no puedo hacerlo en casa Y me iba para una montaña, cerca de mi casa, en Cascais Y todos los días, fijo, tocando, 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 tocando O sea, sin profesor, sin nada, tú a tu bola Y así aprendiste Sí, sí, sí Guau, igual que la guitarra Sí, igual que la guitarra, sí Y empezaste, o sea, me dijiste que hiciste una carrera universitaria, ¿qué estudiaste? Bueno, yo estudié muchas cosas Vale Pero yo empecé a estudiar como música, fue con, ahí, 24, por ahí, música A estudiar, pero yo cuando salgo de la escuela, para la universidad, empecé a estudiar arquitectura Vale Y lo hice por dos años, todo muy bien, a mí me encanta arquitectura todavía, pero no me veía como arquitecto Y entonces salí después de esos dos años Después me fui a estudiar estudios generales, yo no sé si lo tienen aquí No Es como puedes elegir como construir tu grado Entonces yo estaba estudiando comunicación y cultura, estaba estudiando artes plásticas Y energía alternativa Renovable Renovable Entonces estaba en tres facultades diferentes Es una pasada muy, muy, muy buena, muy guay Lo hice un año Y después pensé, pero me encanta esto, pero no quiero tampoco Después me fui a estudiar medicinas alternativas, ahí sí completé dos cursos de shiatsoterapia y de fitoterapia blandas medicinales Pero en estos años lo que me daba el dinero para estudiar era la música Porque yo estaba tocando en la calle y también teniendo algunas invitaciones para tocar en cumpleaños, en eventos y tal Y ahí sí empieza este viaje Porque coincide a esta altura en que termino los cursos de medicina alternativa Yo pienso, ¿qué voy a hacer ahora? Porque o voy a continuar estudiando la salud Porque me encanta y siempre me encantó desde niño O empiezo a estudiar música Que es mi pasión Y por eso empecé a viajar con el saxo Porque quería respuestas Y te fuiste por Europa, o sea, solo Sí, solo, ahí sí no tenía cualquier plan O sea, sin dinero, en plan, me refiero a sin trabajo fijo Sí, tenía dinero, pero no tenía un trabajo fijo Vale Estaba como tocando Y realmente en la calle ganabas bien para vivir Puedes ganar muy bien Vale Puedes ganar muy bien Por Europa depende del lugar, pero yo estaba haciendo un dinerito que estaba muy tranquilo Muy tranquilo ¿Y fuiste yendo por países? Sí ¿Y cómo los elegí a los países? ¿Por qué a qué países? Estaba como todo mucho con el viento Empecé por Bélgica porque allá vivía mi mejor amigo Que ya no estaba vivo en esa altura Pero yo tenía una ligación muy grande con ese lugar Porque su familia también vivía allá Entonces empecé por ahí, por Bélgica Y visité un montón de lugares en Bélgica Y tocando y todo más Y después era como Tú vas conociendo personas Y vas tocando Después te llaman para tocar en este bar En este Y por la, no sé, casualidad de la vida Eso se va como haciendo naturalmente Como, ah, pero ya fuiste a este lugar Y te encantaría tocar en este lugar Y yo, sí, a lo mejor sí Entonces me voy Entonces ahí empecé a... El boca a boca, digamos Aquí se dice el boca a boca Sí Pero es curioso que, por ejemplo Tú no utilizas mucho las redes sociales, ¿verdad? O sea, si la utilizas, pero me refiero No es tu medio de trabajo realmente Ahora se está ganando Más relevancia, digamos Más relevancia, sí Pero en esa altura, claro que no O sea, que realmente era probar suerte, digamos Ir a tocar una puerta A ver si te dejaban tocar Sí, 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 completo Qué fuerte Y eso viene de acuerdo con esa cosa De creer en las personas Y de confiar Y todo, todo se pasó de otro mundo Y después de todo ese viaje por Europa Ya me imagino que ya decidiste volver Aparte de venir aquí a Canarias Decidiste volver a... A Cascais, ¿no? A Portugal Sí Y ahí es donde estás trabajando normalmente, digamos Sí Y ahí sí, empiezo a estudiar música Vale Fui para una escuela de jazz Y estudié dos años ahí Y después me fui para la facultad Para estudiar ciencias musicales Y esa es mi graduación Ya tienes terminados los estudios Sí Completo Sí Y ahora mismo tocas guitarra, saxofón y canta O más Sí, sí, sí Es eso Entre otros instrumentos Vale Pero principalmente la guitarra, el saxo y cantar, sí A día de hoy Que... Bueno, tú me decías que tenías trabajo en Portugal También vienes aquí y consigues trabajo ¿Se vive bien siendo músico? Eso es una pregunta que tiene que... Depende Tiene mucha, mucha forma de mirar Yo tengo la suerte de hacer algo que me permite trabajar solo Aunque yo trabaje mucho con bandas y grupos y ahí Si yo quiero Y la mayoría de mi trabajo es solo Y si tú haces eso Yo creo que hoy en día se puede vivir muy bien de eso Pero hay muchos músicos que no lo pueden hacer Que toca el bajo, por ejemplo Siempre necesitas de alguien para trabajar Un baterista, lo mismo ¿Sabes? Un guitarrista que no canta o algo también O sea, hay que... Ahí hay que distanciar un poco qué músico Porque eso cambia mucho Yo tengo la suerte de tocar el saxo Yo toco en diferentes estilos Como toco el saxo con DJ También pincho DJ O sea, hago eso Después hago acústico, guitarra, voz y saxo ¿Sabes? Después... Como... Es que hay mucho... Yo puedo aceptar mucho tipo de trabajo Y eso me hace tener siempre trabajo Pero no lo puedo comparar a un chico que toque el bajo, por ejemplo Ahí yo sé que va a tener mucha más dificultad ¿Y eres feliz con el trabajo que tienes? Mucho, muy... Muy, mucho feliz Muy feliz, muy feliz Pero muy feliz, no cambiaría nada ¿Cuál es tu objetivo? O sea, ¿tienes sueños o metas en el mundo de la música? Por ejemplo, sacar discos, ganar premios ¿Tienes realmente...? Bien Eso es un tema sencillo ¿Sencillo? ¿Se dice? Sí, sencillo, se puede decir Yo lo que yo quiero es compor mis músicas Componer tu música Componer eso Y claro, publicar mis discos Eso todo En este momento yo estoy como pasando una fase Para llegar ahí Porque lo que estoy haciendo No es eso Porque yo estoy tocando covers Estoy haciendo... No estoy haciendo música autoral Pero estoy como criando una base financiera ¿Financiera se dice? ¿Financiera? Para que pueda después hacer eso Porque para un músico se dedicar a componer Es necesario que... Bien, tiempo, lugar, material y dinero ¿Sabes? Y a mí ya no me... Como que... Cuando era más nuevo a lo mejor Más joven A lo mejor sí me daba bien eso de llegar al final de mes Y estar un poquito apretado Pero ahora no Yo no quiero eso ¿Sabes? Entonces Quiero quedarme tranquilo Y empezar a trabajar en eso Con calma Sin estar mirando el dinero todo el tiempo ¿Sabes? Ese es mi proyecto Entre muchos otros Pero este es el principal Este es el principal Y todo esto desde Portugal ¿No? Tú vas a... Vives realmente en Portugal Te vas moviendo Pero... ¿O te gustaría salir fuera de Portugal? La mayoría... Yo creo que la mayoría sí en Portugal Pero yo no tengo como... No lo tengo fijo Que tenga que ser en Portugal A mí me encanta... Felizmente me encanta el lugar donde vivo Me encantan las personas que están en mi vida En Portugal Mi familia Mis amigos Pero si... Yo no sé Si en un año o dos años Surge ir para otro lugar a hacerlo Yo no tengo cualquier problema en eso ¿Sabes? Eres libre en ese sentido Sí Por en cuanto Oye, conoces bastante bien el saxofón Me imagino Porque... ¿No? Al final tocas el saxofón Y es un poco tu medio de trabajo Quiero proponerte un pequeño juego Vamos a escuchar unos sonidos Y tú me tienes que decir Si es un saxofón O si no es un saxofón ¿Vale? Vale Vamos a escuchar el primer sonido ¿Es o no es un saxofón? ¿Es o no es un saxofón? Sí, me parece un saxofón Un saxofón Sí es, segurísimo Hoy con la evolución de la tecnología Es claro que podría ser un MIDI o algo Pero si es un instrumento es un saxofón Bueno, vamos a ver si era un saxofón o no Bueno, si era un saxofón claramente Bueno, a lo mejor habré metido la pata en alguno Espero que no Pero bueno, en este caso vamos bien Un acertado Vamos con el siguiente ¿Es o no es un...? No, no Esto es una voz Estoy casi cierto Esto es una voz Casi cierto O sea, ¿me lo tienes seguro? No, lo tengo seguro Venga, vamos a verlo Tengo que decir que te lo puse bastante fácil Porque era un poco obvio La verdad que no se le da muy bien al hombre hacer el saxofón Vamos con uno más ¿Es o no es un saxofón? Esto es un instrumento que seguramente tiene una caña Ahora, si es un saxofón puede ser como un proyecto de un saxo más Así más Construido como manualmente Oye, nos va desencaminado Vamos a verlo Oye, 3 de 3 bastante bien Y adivinaste incluso eso Que estaba hecho a mano ¿Cómo el oído al final, no? ¿Lo tienes muy entrenado? No sé decir El como... Yo miré la imagen En mi cabeza Es gracioso O sea, yo me quedo loco Con la gente como inventa La capacidad de crear un instrumento de cero Era con botellas Una botella de plástico Sin duda Creó el instrumento Vamos a escuchar uno más ¿Qué dice? Bien, esto no es un saxofón Y me da que es un instrumento Que no tiene como notas fijas Él se... De alguna forma Porque se da para entender Por la afinación Que no está muy afinado O sea, es algo difícil de afinar Ahora, el que concretamente no te sé decir Pero es un instrumento Dice que es un instrumento No tiene que ser Puede ser como... A mí me da Para ser sincero Que sea un material cualquier Que están adaptando Para un instrumento Pero puede ser un instrumento No sé Vale, vamos a verlo No te sé decir Vamos a verlo La boca Era la boca directamente Bueno, es un instrumento Al final la voz Pero bueno Perfecto, perfecto En esta ocasión No era ningún instrumento Ahí te engañé Ahí te engañé Mira, una que te engañé Vamos a escuchar una más Este es un saxofón Sí, segurísimo Sí Venga, vamos a verlo Timbrazo ese De la chica Lo hace bien, ¿verdad? ¿Cómo? Lo hace súper bien Sí, sí, sí Me encantó Me encantó Creo que tenemos uno más Vamos a escuchar ¿No estás finado? Muy bueno Afinadísimo Vale Vale Si es un saxofón ¿No es un saxofón? Ese es un saxofón De primera De primera El plátano Que te compraste La primera vez Que dijiste Eso, eso Puede ser algo así Vamos a verlo Oye, pues no No era un saxofón Evidentemente Además estaba desafinado Muy bueno Pero me quedo Me quedo sorprendido Como mucha gente Tiene mucha habilidad Como los que escuchamos antes Para imitar el sonido Y es súper complejo ¿No? El instrumento al final Es muy complejo De manejarlo incluso ¿No? No lo creo ¿No? ¿Te fue fácil aprender? Sí El saxofón Se parece muy complicado Pero Todas esas teclas Se llama teclas En español Todas esas teclas Son para ayudarte Vale Entonces no lo veo Como un instrumento Muy complicado Yo creo que En el empezar Del jazz Se daba eso En las marchas En las marchas militares Se daba saxofón Para quien no No sabía tocar nada Y las personas Hacían sonido Creo que no sé Nada así Para mí Fue uno de los más fáciles Es como la flauta En el colegio Que siempre nos enseñan La flauta Y el xilófono Son como los más Los más sencillos Para aprender Porque al final Es la combinación De los dedos Entiendo ¿Tienes alguna Intención De aprender A tocar algún otro Instrumento Próximamente? Sí Muchísimos ¿Cuál te apetecería Aprender? Tengo varios Pero A lo mejor El violoncelo El violoncelo Creo que Lo que Me encantaría Aprender Seguinte El 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 Trompeta La trompeta La trompeta El trombone Vale De De bar Sí Y Por en cuanto Esos son los tres Que quiero empezar Y de repente Uno canario El timple Por ejemplo El timple Me encantaría El timple Me encantaría El timple Me encantaría Que me flipa La verdad Escuchar música Escuchar la Yo me estaba ¿Cómo se llama? Me estaba Tiene un estilo El Ise La Ise La Ise Eso Me encanta Como me encanta Mirar a las personas Tocando eso Oye Me hace gracia Que tienes Tienes expresiones Canarias En tu vocabulario Bueno Normal ¿No? Sí Porque fue aquí Que yo aprendí A hablar A hablar español Porque yo no Yo no Yo no sé Hablar español Como Portuñol Un poco ¿No? Sí Eso Eso Entonces Mi español Es este De Canaria Y tienes los términos Ahí como Fleje Y toda esa cosa Eso Ah Los términos Ah De O sea Las palabras No El acento No tanto Pero si es verdad Que tienes palabras Canarias ¿Sí? En tu vocabulario Sí Qué guay Yo no No sabía Hombre Tienes acento portugués Evidentemente Pero tienes palabras Utilizas palabras canarias Se nota Que aprendiste Aquí ¿Qué te gusta De la cultura canaria Además de la gente Evidentemente Que te atrajo Pero La comida Al final Has podido ver Toda la isla Que hay naturaleza También ¿Qué te gusta De aquí? Me falta Mirar muchas cosas En la isla Pero Me encanta La naturaleza Ah Ah Me encantan Las personas Claro Como dijiste La comida La música El tiempo El tiempo No hay nada Como este tiempo Y creo que es eso Y el surf También Que lo puedes Practicar aquí ¿No? Sí No lo estoy Haciendo aquí Para mí Me encanta Surfar Yo no tengo Tabla Aquí Ah Vale Y sé que Esta ola No da siempre Como siempre De tiempo a tiempo Pero siempre Que la miro Porque en la casa Donde estoy La puedo mirar Siempre que la miro Pienso Es hoy Que voy Es hoy Pero todavía No llego No has ido Todavía Es que es verdad Que es la zona Del Percher La zona Y no siempre Redol Mi nombre Todo junto Sencillo Y música Que te puedan escuchar Porque si estuve Investigando un poco Sé que tienes algún canal De YouTube Hace tiempo Que no lo Que no lo pones En movimiento Pero ahí Se puede escuchar Algunos temas Recuerdando Ah De Rita Lee También Una compositora Brasileña Que me encanta Y esas tres músicas Tengo ¿Cuándo te animarás A subir más música? Creo que se va a pasar Este año O el próximo Ya Ya vas a subir algo Esperemos Esperemos que sea así Voy a hacerte las preguntas Que le hago A todos los invitados Del Salpique Vale Para ver si eres El miembro del Salpique De oro ¿Qué haces Cuando te cuentan algo Que ya sabías? Una cosa Que tú ya sabes Primero Aviso que ya me sé El chisme Pero quiero que me lo cuenten Para aportar Y comparar datos Segundo Fijo sorpresa Como gran actor De telenovela O tercero Aviso para que no me cuenten nada Eso depende mucho De la persona Vale Pero muchísimo Pero por lo general Yo creo que voy a decir De una manera muy querida Que ya lo sé Que ya lo sabes Vale Vale La primera Vamos Cuando tienes que hacer Una reseña Sobre un establecimiento Un bar Un restaurante Lo que quieras Hago una reseña sincera Y con detalle Soy muy tiquismiqui ¿Sabes? No sé si conoces esa expresión Pero Solo digo las cosas buenas Hay cosas que no digo O no hago reseña Me da flojera Y me da igual todo Eso depende mucho Pero depende Totalmente No, no Me dices una opción No depende Creo que Creo que si no se pasó Nada de grave Y tampoco fue La mejor experiencia De mi vida No la voy a hacer Vale Digamos que dices las cosas buenas Por lo general Más que las malas Ah, sí Vale Tu mejor amiga Se va a casar mañana Pero te enteras Que su futuro marido Le ha sido infiel Vale Se lo digo de una Tiene que saberlo Me da igual las consecuencias No se lo cuento a mi amiga Pero comparto el chisme Con otra persona de confianza O me callo No es asunto mío Ya se enterará La primera, claro Vale Se la cuentas de una Sin duda Vale ¿Qué sientes cuando te dicen Mañana te cuento? ¿Sabes? A lo mejor estaba hablando contigo Y digo Mañana te cuento La primera La verdad que me quita el sueño Si quieren contarme algo Que lo hagan ya La segunda Me deja un poco en suspense Pero se me olvida La tercera No pasa absolutamente nada Creo que la tercera Te da igual Sí, me da igual Soy muy tranquilo en eso Sí, eres poco chismoso En ese sentido Vale ¿Alguna vez se te ha escapado Un like Por estar stalkeando a alguien? ¿Sabes lo que es stalkear? Creo que viene de stalking De investigar el perfil Y de repente Sin querer le das un me gusta Ah, sí, claro Ah, vale Te iba a decir Jamás me considero un profesional Segunda ¿Alguna vez me pasó Que vergüenza? O tercero Yo no stalkeo La segunda Yo no soy muy bueno A eso Con las redes sociales No soy muy bueno Y metes algún gambazo Sí, seguro que ya hice Un montón Sin dar Si me dar cuenta Sin darte cuenta Seguro Oye Siempre que vienen Los invitados al salpique Les digo que Tienen que invitar A otra persona Que venga aquí Es decir Una persona que tú conozcas De la isla de Gran Canaria Sería mejor Interesante Puede ser músico Bailarín De cualquier ámbito Pero al que tenga Algo interesante que contar Y que pueda venir aquí De invitado Claro ¿Sabrías a alguien? ¿Me podrías decir ya? Claro ¿Algún nombre? Claro que puedo Pepón ¿Pepón? Vale ¿Pepón que me podría contar? Pepón te puede contar todo Pepón para mí Es una de las personas Bien La verdad Es una de las personas Más inteligentes Que yo conocí En mi vida Y creo que tiene Una Un talento Nato Para hacer personas Reír Y él todavía No sabe Pero yo sé Que su vida Va a hacer eso Vale Y yo sé Que es una cuestión De tiempo Porque Pepón Tiene que Trabajar en eso Su trabajo Tiene que ser eso Porque eso Es lo que A él A ellos A él A él Le gusta O sea Ser cómico Digamos Como no O ser reír A la gente Sí Y claro Que tiene muchísimo Que contar Porque es una persona De Erguin y Erguin Casi toda la gente Lo conoce Y yo creo Que sería la persona Ideal Para venir acá Oye Bernardo Ha sido un placer Tenerte aquí En El Salpique Igualmente Muchas gracias Disfruta de tu estancia Aquí en Erguin Muchísimas gracias Esperemos tenerte pronto De vuelta aquí Por Gran Canaria Y nada A todos ustedes Que nos están viendo Muchísimas gracias También por seguir Una semana más En El Salpique Recuerden Todos los miércoles A las 9 y media A través de Radio Televisión Mogán Y también a través De las redes sociales De las redes sociales